yo soy luis ángel herrera y nosotros somos estamos en copa de la amistad y esperamos que se diviertan bienvenidos hola soy omal y esto es copa de la amistad en estos momentos estamos en la clínica nivel 5 impartida por mario gonzález de totian veamos cómo se le están pasando los chavos hola en este momento estamos en las clínicas de rams y él es derek thompson veamos cómo se le están pasando hola en este momento estamos en las clínicas de rams y él es derek thompson veamos cómo se le están pasando y no 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 Nosotras somos Club LK Dance Company. Nosotros somos Águilas, Rúas, Labo Dato. ¡Hola! Nosotras somos Wansi y venimos de Tepic, Nayarit. ¡Bienvenidos a la Copa de la Amistad! Nosotras somos Club LK de Pestillo. ¡Nosotras somos Pelicos! ¡Nosotras somos B-C-E-N-P-A-T-E! ¡Nosotras somos Gansos Salvajes! ¡Nosotras somos Fusión G! ¡Nosotras somos Meryl! ¡Nosotras somos D-C-E-N-P-A-T-E! ¡Nosotras somos D-C-E-N-P-A-T-E! ¡Nosotras somos D-C-E-N-P-A-T-E! ¡Y nosotros somos Cobras en Aborato! ¡Nosotros somos Black 4! ¡Nosotros somos PANCIEM Pantanas Elite! ¡Nosotros somos Coyotes! ¡Nosotros somos PANCIEM Pantanas! ¡Nosotros somos Cosas! ¡Nosotros somos PESASOS! ¡Nosotros somos SISION Pantanas Elite! Copa de la Amistad 2015 Bienvenidos